Sí, nos encontramos con Henry Sejudo, bienvenido al Tiempo Latino, campeón olímpico en lucha libre en los Juegos de Pekín. Henry, entendemos un poco que tu visita a Washington es relacionada con esta propuesta del COI de eliminar la lucha para los Juegos Olímpicos del 2020. ¿Qué opinión te merece eso y por qué el Comité Olímpico pretende tomar esta decisión? No, si bien es tanto el Comité Olímpico, es más el, pues sí es el Comité, por eso el Comité Internacional, que es el IOC, que es el que manda, se manda que no va a tener como 30 deportes en las Olimpiadas. Y pues decidieron de cortar a un deporte. Y la cosa es con la lucha, la lucha fue parte de los deportes originales de los Juegos Olímpicos. O sea, cuando luchaban en Roma y Grascia, no sé hace cuándo. Y para mí, lucha fue un deporte que ha cambiado muchas vidas, especialmente hay más de 215 países que participan en el Deporte de la Lucha. Aquí en los Estados Unidos hay 3 millones de luchadores, aquí en los Estados Unidos, muchas personas no saben porque el deporte no está en la televisión, o el baloncesto, o el fútbol. Pero es un deporte muy, muy grande. Y como yo no sé si me miran, o sea, yo estoy bajito, peso 140, la lucha es como el deporte del boxeo, le da oportunidad a cualquiera. Si eres alto, chico, si estás gordito o flaquito, te ayuda. Y por eso es que estoy aquí, estoy en Washington, para hablar con el congresista Castro y Ed Pastor. Entonces, estamos formando una unión a ver cómo podemos hacer el deporte y la lucha. O más a la gente. El deporte. Yo entiendo que ya tú te retiraste del wrestling cuando no pudiste hacer el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos del año pasado en Londres. Sin embargo, estás dedicado a una nueva, entre comillas, finalización.